Señor, al recibir el sacramento celestial en esta festividad de la Santísima Virgen María, te pedimos que nos concedas celebrar dignamente, a imitación suña, el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, pues les voy a dar la bendición solemne, que inclinan un poquito su cabeza y en cada invocación responden, Amén. Que Dios cuya providencia amorosa quiso redimir al género humano, por medio del Hijo Santísimo de la Virgen María, los colme de sus bendiciones, que experimenten siempre la protección de nuestra Madre Santísima, por quienes han recibido al Doctor de la Vida, que todos los que nos hemos congreado hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María Santísima, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del Cielo, Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y permanezca para siempre, Amén. Pues vamos a consagrarnos a nuestra Madre y le decimos, Oh Señora mía, oh Madre mía, que no te extenderá de mí, que en prueba de mi vida de afecto me consagra en esta vida de la infancia, y son con mis oídos, mi tiempo, mi corazón, en una palabra todo mi ser, que es sobre todo tuyo, Madre mía, cuárdame y defiéndeme con mi gozo y profesión tuya, Amén. Dulce, Madre, con la leyes, dulce de las mismas partes, en el mundo de todas partes, con el mundo de los sueños, y amén por el escándalo, Padre y la Madre, a la segunda vida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén. En la alegría del Señor, nos vemos en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!